¡Gracias a todos por venir esta tarde! ¡Gritale, Iván! ¡Vamos, Meyer! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Meyer! ¡Esta vez no puedo confusión, a todo el tiempo! ¡Pésalo bien! ¡Déjamos bien! ¡Y si la sol la noche es larga, la condena espera mi emoción, mi confusión! ¡Despierta! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡En el perdimiento! ¡Viempre Resource! ¡Viempre моментó este contexto! ¡Instante una estación a todos! ¡Dimb GOTMO! ¡ imitation ouschón! ¡V見emos el momento! ¡Si las cosas no porque me signan de esta noche es larga hermosa! Me corta tuyo, te muertes a tu amor Con la respiración, lleno el viento Suspendo el tiempo Esta vez una segunda manera Con quien espera mi actuación Mi corrupción ¡Alta la voz! ¡Alta la voz! ¡Alta la vozab al en no aire ¡Alto la voz! ¡Alas! ¡Te sent穹 mucho liksom! ¡Alto la voz Los tiras son, mi emoción lo que es todo Si es todo y está, lo que te escribe Es tan mucho, 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 mucho Te meto amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!